¿Cómo están, queridos amigos? Esto es Independencia Financiera, el canal de los negocios, de la economía, finanzas, emprendimientos y mucho, pero mucho más. Mi nombre es Patricio y les voy a pedir que nos acompañen en este gran podcast, porque vamos a hablar, como siempre, de un tema muy, pero muy interesante. Así que, ya no es más, les voy a presentar a nuestro querido compañero y parte de este canal, el señor Rodrigo Sebastián Águila, nuestro experto. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Patricio, muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Contanos qué temita nos tenés ahí bajo el brazo. Guau, qué temita. Apalancamiento financiero, ¿qué temazo, no? Apalancamiento financiero. Cuando decís apalancamiento, me imagino como que uno va a dar un salto con la garrocha, ¿no? No sé por qué. ¿Tiene algo que ver? Puede ser. Algo por el estilo. Es bueno el ejemplo, pero es parecido. El apalancamiento financiero, Patricio, es algo que utilizamos todos, bueno, casi todos, y los primeros que lo utilizan son la industria financiera. Claro. ¿Pero qué es el apalancamiento financiero? El apalancamiento financiero, para que se vayan teniendo en términos muy simples, es utilizar el crédito para hacer compras mayores, o para hacer inversiones mayores. A ver, a ver. Ok. Vamos a dar un ejemplo real para que todo el mundo lo entienda. Cuando una persona normal, no millonaria, va, quiere sacar su casa propia, quiere comprar una casa, lo que hace, si es que no hereda una casa y puede vender esa para comprar otra, entonces eso es normal, digamos, es que una persona tenga un empleo o lo que sea, un trabajo independiente, y vaya a un banco, ¿cierto? Y le diga al banco, señor banco, yo quiero pedir un préstamo, un crédito hipotecario para poder comprarme una casa, ¿cierto? Ese es el proceso de la gente normal. Correcto. Entonces el banco te dice, está bien, está bien, Juanito, pero, pero Juanito, yo te pido que al menos tengas ser un porcentaje del depósito, supongamos que la casa cueste 50 mil dólares, ¿ya? Y el banco le puede pedir de garantía o de pie, el pie, el famoso pie, por ejemplo, un 10%. Entonces Juanito tiene que tener 5 mil dólares en su cuenta de ahorro, vivienda, o habitacional, como le quieran llamar en cualquier país, y el banco le va a prestar los otros 45 mil para completar la compra de la casa. Y posterior a ello, Juanito firma un contrato con el banco de que él va a terminar de pagar, bueno, él va a pagarle ese préstamo al banco por un periodo de 20, 25, 30 años, lo que sea, con una tasa de interés. Sí, más o menos, son muchos años, pero bueno, son más o menos a la cantidad que se maneja, ¿no? Exactamente, bueno, lo que está haciendo Juanito ahí es apalancarse, apalancarse de ese pequeño pie que tiene y de el contrato laboral, la experiencia, las comprobaciones de ingresos que tiene, de tal forma que el banco pueda, en este caso, decir, ah, sí, lo más probable es que Juanito me pague, por lo tanto, le presto. Ahí Juanito se está apalancando para poder adquirir un bien mayor que él no puede adquirir en ese momento con su ahorro. De otra forma, lo que tendría que hacer Juanito es ir juntando hasta que tenga los 50 mil dólares para recién comprar la casa, lo más probable es que eso demore 10 años, 15 años más. Entonces, en vez de Juanito, en vez de estar juntando eso, lo que hace es adelantarse, decirle al banco, yo los voy a tener, te los voy pagando, pero yo ya quiero disfrutar mi casa, entonces préstame, dame la casa ahora y el banco se le accede. Ahí Juanito se está apalancando. La pregunta es, si Juanito tenía 5 mil dólares, ¿cuánto se apalancó para tener una casa de 50 mil? Uno a diez. Significa que él, con 5 mil, pudo obtener 50 mil. Eso es un apalancamiento financiero, claro. Mirá vos, interesante. De hecho, la verdad no lo sabía. Es súper interesante. De hecho, es más, si no existiese o no utilizásemos ese concepto de apalancamiento financiero, nadie podría sacar una casa. Es muy difícil. Solamente la gente con rica podría comprarse una casa y ya está. Porque si no, ¿cómo una persona trabajadora normal puede adquirir una casa? Muy complicado. Claro. A menos que se la sea el Estado, no sé, algo así. Pero digamos, comprar una casa... Converencia. Claro. Comprar una casa normal, tendría que juntar el dinero y en 20 años más comprarla y por mientras estar pagando renta. Y si está pagando renta, es muy difícil que pueda juntar dinero también. ¿Entiendes? No sé por qué, Rodrigo, pero me siento un afortunado. Exactamente. Es verdad. Es verdad. Claro. Entonces, ese es el concepto de apalancamiento financiero en términos para que la gente no entienda de que la mayoría o gran parte de la población lo utiliza. Ahora, tenemos ese apalancamiento financiero llevado al trading. Es una serie que hemos visto, conversado mucho, ¿no? En el trading, en el trading de futuros, por ejemplo, el apalancamiento normal es 1 a 10. Cuando uno opera futuros en la bolsa de Chicago. En el apalancamiento en CFDs, el apalancamiento puede llegar hasta 500 o 1.000 veces. Una locura. Todo el mundo, en el mundo financiero, es normal utilizar apalancamiento. Pero es riesgoso porque el apalancamiento implica deuda. ¿Cuánto tú te estás endeudando? Cuando una persona quiere una casa, se está endeudando 10 veces eso. En este caso, como en el ejemplo dado. Entonces, ¿hasta cuánto nos apalancamos? Incluso cuando una persona quiere expandir su negocio, su empresa, va a un banco y pide un préstamo. Y ese préstamo es de cierta cantidad. Y para eso se está apalancando X veces para poder salvar su empresa o expandirla, etc. Básicamente, eso es el concepto de apalancamiento. Vamos a dar otros ejemplos que te van a encantar también ahora. Bien, perfecto. Hasta ahora vamos, pero muy, muy clarito todo. Te cuento algo que te va a encantar. Los bancos igual se apalancan. Los bancos se apalancan. No me extrañen. Tienen mucho poder. Exacto. Y eso, porque a veces tú dices, ah, nosotros... Lo hace un ciudadano común o lo van a hacer ellos. Y ahí está el gran peligro. Bueno, porque resulta de que tú te puedes cuidar como ciudadano común. Pero, por ejemplo, en la crisis del 2008, cuando fue toda la subprime, los manzachi... Bueno, por ejemplo, Demon Brother estaba apalancado 44 veces. Ah, bueno. ¿Me entiendes? Un banco por muchos años de historia, más de 150 años y desapareció el mapa. Así es. Lickman Brothers. Así es. Porque la fiesta estaba bonita. Entonces ellos apalancándose, apalancándose, ganando dinero. Y resulta que de repente se cayó la pirámide. La pirámide, mejor más decirlo. Es que no es una pirámide. Del tema de los bonos. Se dieron cuenta que los bonos eran bonos basura y bla, bla, bla. Perdona, te hago una pregunta, Rodrigo. ¿Quién le dio ese apalancamiento al Lickman Brothers? Los bancos se pueden autopalancar. Es un gran riesgo. Ese es un gran riesgo. Es interesante que lo sepa la gente esto. Claro, porque ellos pueden generar deuda. Entonces, al generar deuda, ellos se están apalancando. Porque ellos tienen que, obviamente, después hacer frente a esa deuda. El tema es que, en este caso, Lickman Brothers estaba apalancado hasta 44 veces con bonos que no valían nada. ¿No es como que, acá al revés, el banco le pide crédito a la gente para apalancarse? También. Lo que pasa es que, de hecho, cuando tú realizas un... Esto es un tema que nos acaba un poquito de acá. Pero cuando tú realizas un depósito a plazo, un depósito al banco, tú le estás prestando ese dinero por un plazo fijo al banco. Y el banco agarra eso y se apalanca de ello, como tú dices. Y ahí se apalanca la X cantidad de veces. El tema es que el banco, cuando está muy confiado, por sus análisis de riesgo, dice, me apalanco más. Porque esto es seguro, etc. ¿Qué pasó con Lickman Brothers? Estaba muy apalancado y se cayó el negocio. Porque el tema de los bonos subprime, resulta que las calificaciones que tenían, que eran supuestamente AAA, etc., nunca fueron así. Eran bonos de muy baja calificación real. Eran paquetes, en realidad, donde habían productos de buena calificación por encima, pero por debajo estaban los bonos basura. De que eran bonos con mucho nivel de riesgo, con poca probabilidad de pago, en este caso los hipotecarios. Y eso causó de que esos bonos, cuando se desmantelaran, se hiciera saber todo esto, se desplomaran. Y el banco estaba muy apalancado con deuda y no pudo salvarse. ¿Por qué? Por el apalancamiento. Entonces el apalancamiento es fantástico cuando las cosas andan bien, porque te hace ganar un millonada de cosas, ¿no? Es decir, es un amplificador el apalancamiento. Pero cuando las cosas andan mal, el apalancamiento te destruye, como pasa en el trading, como le pasó a Lehman Brothers, y como pasa con las economías que se apalancan. Claro. Mirá vos. Y sí, más apalancamiento, mayor riesgo, ¿verdad? Absolutamente. Totalmente proporcional. Es un amplificador. Entonces, tú ya apalancado 10 veces, significa que tu riesgo aumenta 10 veces. En el trading, tú lo sabes muy bien que utilizamos apalancamiento. Si tú pones en riesgo el 1%, si el precio de un activo baja un 1% y estás apalancado 10 veces, significa que para tu capital nominal va a bajar un 10%, no un 1%. Claro, si las cosas andan bien, no ganas un 1%, ganas un 10%. Pero si las cosas andan mal, pierdes un 10%. Entonces, el apalancamiento es un arma de doble filo que no manejada correctamente, incluso manejada por expertos, termina siendo catastrófica. Y los derivados financieros gozan de tener apalancamiento antínsico en sus productos. Por ejemplo, los futuros, los CFDs, que son derivados de un derivado, por nombrar, digamos, algunos. Claro. Mirá vos. Sí, sí, es riesgoso. Absolutamente. Bueno, yo me acuerdo que un día vos me contabas, es como un auto, ¿no? Mientras más velocidad, digamos que sentís adrenalina, pero hay mayor riesgo de pegarte un palo también. El palo va a ser más grande. Claro, exacto. Te apalancas en el fondo del motor, de la potencia del motor, para llegar más rápido al destino. Pero el riesgo, a medida que vas aumentando tu apalancamiento, que es tu velocidad, aumenta. Porque tu capacidad de reacción disminuye, porque el frenado no tiene la misma reacción, efectividad, etcétera. O sea, mayor apalancamiento, mayor nivel de riesgo. Y de hecho, una de las causas que la mayoría de los traders pierdan, es el uso excesivo del apalancamiento. O sea, esa es la mayor causa de pérdida de los traders, el uso excesivo del apalancamiento. Ahora, ese es el apalancamiento financiero en términos generales, pero también se usa como concepto de otro tipo de concepto. Yo me puedo apalancar, por ejemplo, una persona que tiene una empresa y tiene trabajadores. Esa persona genera ingresos o genera utilidades, beneficios a través del trabajo, para ver las cosas de sus trabajadores. Eso es igual al apalancamiento. Tú te estás apalancando del trabajo de otros para generarte ingresos a ti. Eso igual es apalancamiento. Si tú tienes una fábrica o tienes una constructora y tienes a 100 trabajadores en esa constructora, tú vas a apalancarte de ellos para generar ingresos. Entonces, el apalancamiento es un término muy importante en todo lo que es emprendimiento y economía. Es súper, súper importante entenderlo porque es parte del sistema económico que tenemos. Los bancos no utilizan y es lo que siempre nos mantienen en los riesgos máximos de colapsos económicos, pero a su vez también nos ha permitido poder proyectarnos y crecernos para mejorar nuestra calidad de vida a nivel global, mejorando nuestra riqueza, digamos. Si no, nos tardaríamos más. Es como el auto, el ejemplo automóvil, ¿no? Del punto A al punto B, es posible llegar más rápido gracias al automóvil. Genial. El problema es cuando tú excedes la velocidad adecuada y ahí está mal. Y si vas sin apalancamiento, entre comillas, vas solamente a pie del punto A. Supongo que tienes que recorrer desde, no sé, estoy inventando, desde la ciudad A a la ciudad B y son 200 kilómetros. Entonces, si tú vas sin apalancamiento, sería ir a pie. Recorrer 200 kilómetros a pie es una estupidez. O sea, ¿no entiendes? Muy lento, poco eficiente. Entonces, te apalancas de un motor para aumentar la velocidad, aumentando el riesgo. Y ganando el tiempo. Y vas a 80 kilómetros por hora. A 80 kilómetros por hora, aunque es un riesgo bajo, tienes un mayor riesgo que si vas caminando. ¿Cierto? Incluso yendo a 40 kilómetros por hora, tienes mayor riesgo de accidente que si vas caminando. Pero son rangos que son, entre comillas, aceptables de control de riesgo. Bueno, a eso iba. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, pero esta gente es profesional, esta gente sabe apalancarse, sabe hasta dónde, pero igual hay riesgos. Igual hay riesgos. Como en 2008, se supone que eran profesionales, y mira lo que pasó. Crisis mundial. Exacto. De hecho, antes de Lehman Brothers, los niveles máximos de apalancamiento que tomaba Lehman Brothers, antes de 2008, perdón, eran 20 veces. Pero al momento de cuando saltó la crisis subprime, estaban 44 veces apalancados. Es una locura. Sí, sí, sí. Incluso 20 veces es una locura. Ya apalancado 10 veces, es harto. Es harto. O sea, yo por ejemplo, en finanzas personales, yo nunca le recomiendo a alguien apalancarse más de 1 a 5. ¿Qué significa 1 a 5? Que si una persona quiere comprarse una casa, tenga 20% del pie, y se endeude con un... Asegurado. Exacto. No con el 10, o sea, no con el 20, o sea, 1 a 5, punto. Porque ya 1 a 10 es bastante carga, ¿me entiendes? Tiene más riesgo. Y sí. ¿Qué te parece? Exacto, exacto. Ahora, hasta 1 a 10 ya se puede aceptar, pero es como el extremo, es como el límite máximo aceptable, ¿ya? Es como andar en carretera a 100 km por hora, el límite aceptable, ¿ya? Pero yo le recomendaría a alguien andar a 70, ¿entiendes? Sería como el 1 a 5, por así decirlo. Pero ya al máximo, 100, punto. Pero si te vas a 300, o no sé si 300, no sé si a qué lado, a 160, a 200 km por hora, la probabilidad de accidente es muy alta y no compensa la reducción de tiempo de trasladarse de ese punto A a ese punto B. No, para nada, para nada. Me acordé de un dicho, ¿no? Que para evitar accidentes, si tomas, vale llegar tarde que no llegar nunca. Pero bueno. Así es. Traducido esto... Sí, hay que evitar eso. No hay que meterse el mensaje a la gente, a nuestros oyentes, ¿no? Que el apalancamiento excesivo tiene riesgo, piensen bien antes de tomar una decisión. Porque son decisiones financieras que, y bueno, el dinero es muy importante porque es tu capital. Absolutamente. Y la industria financiera, que son los expertos que están ahí, tiene que tomar mucha conciencia de ello, que por la ambición de ganar más, de tener mayores utilidades, etc., se tiende a apalancar demasiado, sobre todo con volúmenes de... Y esto también... Claro, tiene que ver con gestión de riesgo. Absolutamente. Absolutamente. Ya hemos hablado en otro podcast, me acuerdo, pero bueno, es fundamental no apalancarse tanto para tener una buena gestión de riesgo, ¿verdad? ¿Lo dije bien, experto? Así es. Esto es absolutamente cierto de acertado lo que has dicho. Y así que los bancos igual tienen que cuidar sus niveles de apalancamiento porque están poniendo el riesgo, no solamente a sus clientes, sino que también a la economía, dependiendo de la importancia del banco. Y después pasan desastres, como ya conocemos, y que finalmente no es culpa de las personas, sino que de las entidades financieras que son controladas por supuestos expertos, que no toman... Que si bien es cierto, son expertos, innegables, la ambición le gana la expertise. Es decir, ya dicen, bueno, pero puedo ganar más, nos apalancamos más, ¿no? Y ahí es donde pasan desastres como el tema de la crisis subprime, donde fue todo un tema de crisis hipotecaria con los bonos de basura. Exacto. Así es, Rodrigo. Bueno, creo que ha sido muy claro en el ejemplo, en los ejemplos. ¿Quieres agregar algo más? Creo que el tema está bastante cerrado y bueno, voy a dejar... Bastante... Claro quedó. Sí, voy a dejar una invitación al servicio de consultoría en finanzas personales para que... Por supuesto. Sobre todo quienes están pensando más bien en apalancarse por algún crédito o algo por el estilo. Claro. Contanos, contanos un poco de esa asesoría. Sí, el servicio de finanzas personales es una asesoría remota vía Skype o WhatsApp, donde personalmente atiendo a quienes toman la asesoría y pueden realizar todo tipo de consultas respecto a sus finanzas personales. Inversiones que quieran hacer, deudas que estén viendo, renegociando o preguntas casuales. Y en este caso, por ejemplo, una de las consultas más típicas que me llegan es cuando se toman decisiones respecto a toma de créditos hipotecarios. O sea, para comprar la famosa casa soñada. Y es una decisión que es tremendamente importante porque significa una decisión que es casi tan relevante como la del hijo. Es decir, algo que te va a acompañar por mucho tiempo. No es por cinco minutos. Cuando uno toma un crédito hipotecario el trámite es rápido, pero ese crédito te va a acompañar por 20, 25, 30 o incluso hasta 40 años. Claro. Perfecto. Buenísimo, Rodrigo. Bueno, le vamos a dar un gran abrazo a nuestros oyentes, nuestros suscriptores, que ahí de a poco se van sumando cada vez más. Invitamos a los que no lo son que lo sean, que se suscriban. solamente tienen que ya saben a dónde ir, apretar el botoncito ahí de suscripción. Así van recibiendo todo este material nuevo. Y que sepan que acá en este canal damos muy buenos consejos. Bueno, vos más que nada sos el experto. Y como siempre decimos la verdad, esto es muy importante porque hay mucho, mucho dando vuelta en internet, mucho vendehumo, muchos canales, inclusive muchas propagandas en muchos medios diciéndote que puedes ganar muchísimo dinero en poco tiempo. Eso no existe, lo hemos charlado muchas veces. Así que quiero invitarlos a que se suscriban a un canal, un sitio donde le vamos a ver siempre, siempre con la verdad y los mejores consejos. ¿Estás de acuerdo, Rodrigo? Totalmente de acuerdo contigo, Patricio. Listo. Hasta pronto entonces. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Gracias.